Fanáticos del Rojo, estén atentos. Un posible refuerzo podría volver a Independiente sin que el club gaste un centavo. Se trata de Javier Ruiz, un joven delantero surgido de las inferiores del club y que actualmente se desempeña en Barraca Central. Julio Bacari, actual entrenador de Independiente, ha armado un plantel competitivo, pero sabe que aún debe aprovechar al máximo a los jóvenes talentos que ha formado en su casa. Y el préstamo está dando sus frutos. Ruiz ya jugó dos partidos con Barraca Central y fue una pieza clave en el equipo. Recientemente, en el partido contra Instituto de Córdoba, marcó un golazo desde afuera del área que le dio la victoria por 1-0, y su actuación llamó la atención de todos, incluso de los hinchas de Independiente, que ahora comienzan a preguntarse si Bacari no debería darle una segunda oportunidad al juvenil. La buena noticia es que podría salirle gratis. Si Julio Bacari decide mantener a Ruiz en el plantel para 2025, Independiente no tendrá que desembolsar dinero alguno para traerlo de vuelta. En tiempos de crisis financiera y necesidad de refuerzos, un jugador como Ruiz podría ser la solución ideal. Con sus buenas actuaciones y su potencial, Ruiz se perfila para volver a brillar con la camiseta del rojo. La decisión está ahora en manos de Bacari. ¿Volverá el entrenador a Independiente? Y, más importante aún, podría ser Ruiz el nombre que el equipo necesita para fortalecer su ataque y asegurar victorias. La gran pregunta es, ¿debe Independiente darle otra oportunidad al joven talento? Los hinchas están ansiosos por saber qué les depara el futuro, y queremos conocer tu opinión. ¿Crees que Javier Ruiz debería volver al rojo y recibir otra oportunidad en el primer equipo? Comenta abajo y participá de la discusión. Atentos. El mercado de pase se acerca y este podría ser un fichaje importante para el futuro del club.